Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristi Hernández y hoy les tengo un video super diferente Bueno, no diferente, es de maquillaje también, pero hoy me voy a estar maquillando y les voy a contar mis propósitos Les voy a decir mis propósitos de año nuevo La verdad no tengo los 12 propósitos de este año, pero tengo algunos Tengo algunos que son como que los básicos y los que en verdad quisiera cumplir este año Más que propósitos, son metas que quiero lograr este año Y pues sí, espero que les guste el video, entonces vamos a empezar El maquillaje que voy a hacer hoy es algo super simple, algo que usaríamos todos los días En lo que me maquillo les voy a contar los propósitos de este 2019 Y espero que les guste Bueno, vamos a empezar y voy a estar usando esta base de NARS Voy a empezar poniéndome la base, propósito número uno, siempre lo pongo número uno y casi nunca lo cumplo Pero yo sé que este propósito es como el de todas nosotras, las mujeres El propósito que tengo yo ya desde hace mucho tiempo, ya casi 6 años desde que tuve a mi hija El propósito es el de bajar de peso Y la verdad se me hace super difícil No sé por qué se me hace muy muy difícil cumplir esa meta A veces, bueno antes tenía el pretexto de que trabajaba Pero ahorita no No debería de haber ningún pretexto porque pues la verdad nada más estoy aquí en la casa Y ya, ya empecé, hoy empecé Hoy me fui a caminar Caminé como una hora y media Bueno, es por mi salud más que nada Hoy en la mañana me habló mi mamá Y me estaba diciendo de eso Y digo, sí es cierto O sea, no hay excusas, no debe de haber excusas La verdad he batallado desde chiquita Bueno, dice mi mamá que cuando estaba chiquita estaba, no estaba gordita Estaba delgada Entonces no sé qué pasó Pero, pero sí este Me preocupa mucho mi salud porque Últimamente me han estado dando muchos dolores de cabeza Otro de mis propósitos también es que Tener un bebé Bueno, ese es mi segundo propósito Es si Dios quiere todo hay que dejárselo a Dios Pero si Dios quiere pues tener un bebé También Bueno, eso si Dios quiere ya saben El otro, este Mi otro propósito Mi tercer propósito pues Es hacer mi jardín Yo Me acuerdo que en México Mi mamá tenía un jardín Bien, bien bonito Teníamos Me acuerdo bien porque Siempre nos comíamos Las Teníamos una mata de guayaba Un arbolito de guayaba No sé cómo se les diga Pero Daban unas guayabas Súper, súper grandes Súper grandes Y me acuerdo que nosotros Hasta Verdes no las comíamos Porque se veían bien Bien buenas La guayaba es una de mis frutas favoritas También teníamos Este, ¿cómo se llama? Granadas, creo Granadas Que son como unas Politas Y adentro tienen como unas semillitas Que tienen un jugo rojo Y Ay, eso estaba bien rica También teníamos una Una matita de Higos Aparte de esas De plantas frutales Me acuerdo que tenía bastantes flores Bastantísimas flores Yo quiero Plantar Jitomate Porque es lo que más comemos Bueno, es que Cheque es muy difícil Pero pues Voy a intentarlo Y ya Este Pues aprender Poco a poco Ya para el próximo año Va a ser mejor Tal vez ahorita No mucho Pero Es lo que voy a hacer Voy a plantar Este Jitomate Chile Lechuga Pepino Ok, ahora voy A hacer mis cejas Voy a hacer mis cejas Y ahorita regreso Porque no voy a poder hablar Y Y Hacerme las cejas Al mismo tiempo Así que estoy Ok Ya regresé ¿Saben? Otro de mis propósitos Bueno, aparte Ya llevo ¿Cuál? El de Bajar de peso Este Tener un bebé Si Dios quiere Y ¿Cuál era el otro? Mi jardín Ok So Aparte de eso Otra de las cosas Que me encantaría hacer Es Este Poder viajar Por lo menos Dos veces Bueno, sé que voy a viajar Para Diciembre Voy a ir a visitar A mis papás O sea Ese no cuenta mucho Porque Todos los años voy A Sur Carolina Me gustaría Conocer ¿Cómo se llama? Nueva York Nueva York Me encantaría Conocerlo Mi hermano Ya ha ido Y a él Este Le gustó Pero dice que Está súper frío Entonces No sé O sea Sí me gustaría ir Pero igual No quiero que Mi niña se vaya a enfermar Porque pues nosotros Cuando viajamos Pues nuestra hija Siempre va con nosotros Todo el tiempo Nunca la dejamos Entonces Es una de las cosas Que Que quiero Ver Pues que Que esté bien El clima Bueno Ya está grande El sol Yo pienso Que aguantaría Un poquito más Pero sí Este Ese es uno De los lugares Que me gustaría Conocer Este año O también Queremos ir A A Texas Pues como quiera Si no es este año Pues para el próximo Pero un día Llegar a conocerlo Me encantaría Un trozo De mis propósitos Para este año Es cocinar más Bueno Yo me puse Esta meta De que solamente Puedo salir Una vez A la semana O sea Un día a la semana Porque hay veces Que pues ya El fin de semana Todo el fin de semana Nos salimos Y así Y a veces Hasta los viernes Entonces Es lo que no quiero hacer O sea Solamente Si voy a salir Pues salir una vez Yo pienso Que sería como un sábado Que es cuando Estamos más Así como que Sin ganas De hacer nada O sea Sería un sábado Salir Y comer afuera Y ya el domingo Pues hacer algo Aquí en la casa Y toda la semana Igual pues Pero Pero si eso Ese es otro De mis propósitos De que cocine Más en casa Me voy a poner Me voy a poner Un colorcito Así Fuerte En mi Ojo Y me voy a poner Este Ay no sé El azulito Este azulito De aquí Y me lo voy a poner Aquí abajo Me voy a poner Me voy a delinear Los ojos Y ahorita Regreso Otro Otro de mis propósitos De este 2019 Es poder hacer Más contenido Para mi canal Porque Pues aunque Somos poquitos No tengo muchos Suscriptores Pero Igual Me gusta Me encanta Estar aquí Este Enseñándoles Lo poquito Que sé Y Pues si Ese sería Otro de mis propósitos Ya casi es tiempo De ir por mi Por mi niña A la escuela Así es que Me voy a poner Rimmel Y Ahorita regreso Para que Me haga Me ponga El bronceador Ok Ahora me voy a poner Este delineador Blanco En mi Línea de agua Para que mis ojos Se vean más grandes Bueno Como les decía Esos son Mis propósitos De año nuevo Otro de mis propósitos Sería Este Pasar más tiempo Con mi niña O sea Como que Llevarla más Al parque Hacer cositas Así Que no hago Todos los días Porque Pues a veces ya Bueno Ahorita Ven que se está Oscureciendo Súper rápido Súper pronto A mí Y este Pues la verdad No No hay tiempo De hacer nada Es como que Llegan de la escuela Comen Este Hacen la tarea Y ya Luego ya se escureció Pero ya que Se empieza a poner El clima Otra vez bien Si me gustaría Mucho Este Este Ir más Al parque Con ella Y Hacer cositas Así juntas Otra cosa Que Otro de mis Propósitos Sería Como No sé Saben que Ahorita no se me ocurren Casi Propósitos Pero Yo sé que Pues uno Siempre tiene que ir Mejorándose O sea Haciendo cosas Diferentes En la vida Para poder Este Tener una vida Balanceada Y pues Disfrutar ¿No? Disfrutar Tu vida Pero ahorita No se me ocurren Más Pero sí Esos son Los más importantes Las cosas Más importantes Que quiero O que planeo Hacer Este Este año Y sí Pues sí Espero lograr Esas metas Yo creo que Todo es Sí Es con Dedicación Y esfuerzo Entonces Espero que Si ustedes Tienen alguna Meta Algún Propósito De año Nuevo Este Que se les Cumpla Bueno amigos Eso es todo Por hoy Espero que Les haya gustado Mucho Este video Y si les Gustó No olviden Darle like Y suscribirse Al canal Para que Sigamos Creciendo También Si ustedes Tienen algún Propósito Este año Que en verdad Quieran Este Que deseen Con todas las Fuerzas Cumplir Este 2019 Los invito Que lo dejen Aquí en los Comentarios Para que yo Me dé Algunas Ideas También De lo Que podría Hacer Yo sé Que todos Tenemos Propósitos Diferentes Y Pero me Gustaría Mucho Saber Cuáles Son Los De Ustedes Entonces Este Espero Que Tengan Un Hermoso Día Y Les Mando Muchas Bendiciones Y Nos Vemos Para La Próxima Bye Bye